Gracias por mantener la sintonía. De inmediato vamos a dar paso desde la romana a nuestro corresponsal y compañero Ambrosio Rodríguez, quien nos da más detalles sobre lo que ha sucedido con la tormenta de Isaac allí. Buenas noches. Muchísimas gracias y buenas noches. Me encuentro en compañía del director regional de la defensa civil, el señor Juan José Pellegrín, quien dará detalles con relación a la evacuación a las personas que residen a la orilla del río Salado. Buenas noches. Cuéntenos con lujos y detalles con relación a esta evacuación. Sí, buenas noches a la provincia de la Romana y a todos y a ustedes. Gracias por venir. Estuvimos haciendo una, o sea, reubicación de personas, donde en una primera parte sacamos como 150 personas y se ubicaron en casa de familia, donde habían personas minoválidos, ciegos, muchos niños y señoras embarazadas y las subieron la parte de arriba donde la mayoría tenían su familia y fueron reubicadas todas en casa de familia. Por otro lado, estuvimos también por el lugar que le dicen, Trasero de Maco, donde de ahí evacuamos unas 15 personas y están alojadas en la iglesia. Vive el maestro en la Bienvenido Creal. Esas 15 personas son 8 niños y 7 adultos. Además de la palabra del director regional de la defensa civil, el señor Juan José Pellegrín, también la gobernadora provincial de esta ciudad, Mónica Lorenzo. Dios detalle con relación a la misma evacuación. Pero tenemos los albergues necesarios. Toda vez que hay una disposición del señor presidente de la República, que hagamos todos los esfuerzos para preservar y garantizar la seguridad de los seres humanos, de las personas de la provincia de la Romana como de todo el país. Así andan las cosas por acá por la Romana con relación al paso de la tormenta Isaac. Es todo de nuestra parte. Ahora regresamos contigo al set de noticias. Gracias, Ambrosio. Bueno, a mí me da muchísima pena tener que decirle al mundo que hay gente como la que vamos a conocer con esta información, porque en momentos en que la población precisamente se mantiene atenta, está haciendo absolutamente todo para protegerse de la tormenta, tenemos a desaprensivos, supuestos delincuentes que se han aprovechado para crear el caos a través de llamadas telefónicas en algunos hogares. Esta información la ofreció este viernes la policía, quien dijo que apresó a un presunto delincuente que se estaba dedicando a hacer llamadas en la que estaba notificando a algunas personas sobre la ocurrencia de supuestos accidentes. Fue apresado el presunto delincuente Candelario Martes Jiménez, de 33 años. Este sujeto, en complicidad con un preso de la cárcel de Moca, de nombre José María Tavares y otro elemento llamado El Socio, se dedicaban a llamar a distintas casas de familias, cuyos teléfonos obtenían desde las distintas guías, donde hacían creer que los propietarios habían sufrido algún accidente. En otro orden, la policía dijo que varios agentes adscritos a la Dirección Central Antinarcóticos supuestamente recibieron impactos de bala en sus chalecos en momentos en que realizaban un operativo en Las Cañitas, en donde apresaron a dos hombres y ocuparon 9.5 gramos de cocaína. Vamos a cambiar de tema. Vamos al estado donde el encargado de la recién creada Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental advirtió este viernes a los funcionarios del gobierno que él no va a tener amigos a la hora de investigarlos por cualquier hecho de corrupción. Como nos cuenta Francis Zavala, Marino Vinicio Castillo indicó además que no habrá benevolencia con las malas actuaciones. Con la creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, el gobierno busca mantener a raya en sus actuaciones a los funcionarios del Estado. En ese sentido, Marino Vinicio Castillo dijo que según establece el decreto que crea la institución, la misma podrá trabajar con denuncias de la sociedad e incluso sus rumores, aunque aclaró que los mismos deben tener fundamentos. Y advierto que se trata de un énfasis importante en la lucha contra la corrupción. Desde luego, es bueno aclarar las funciones que se le atribuyen a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental no son funciones similares a las funciones del Ministerio Público. El jurista afirma que la denuncia de corrupción en una institución no será responsabilidad del mismo organismo y prometió trabajar con denuncias reales, no pasionales. Vamos a trabajar con denuncias responsables, no con prejuicios, porque los prejuicios son pasionales, a veces obedecen a falsas creencias o a pasiones políticas o a intereses especiales que uno no logra identificar de momento. Vincio Castillo le dio firmeza al presidente Danilo Medina de que cumplirá con su deber de actuar contra la corrupción administrativa. La nueva entidad tendrá entre sus atribuciones principales recibir, investigar y dar respuestas a todas las denuncias de corrupción en la administración pública, mientras que aquellos actos que puedan tener implicaciones penales los llevará al Ministerio Público. El director del recién creado organismo, Marino Vinicio Castillo, dice que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental les da más poder para luchar contra la corrupción gubernamental. En el Palacio Nacional, Francis Avala Noticias, Telemicro. Bueno, gracias Francis. Y como verán, no fue de favor ni muy bien recibida esta información de Marino Vinicio Castillo, porque la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, se expresó considerando como desatinada la ratificación del jurista Vincio Castillo como director general de la recién creada Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Si bien es cierto que la Comisión de Ética tiene un papel importante en el Estado Dominicano, no es menos cierto que los resultados del pasado incumbente ratificado en este momento no dan mucho que desear. Como dijo el presidente Danilo Medina, por los resultados me valorarán, me conoceréis. Nosotros entendemos que los resultados de la Comisión de Ética de la pasada gestión no han dado resultados y por lo tanto consideramos que la designación no fue la más atinada. En otro orden, Sosa Pérez visualiza como una buena señal en el anuncio del presidente Medina de aplicar medidas de austeridad en el gobierno, sin embargo favorece a que sean más contundentes. La titular de Participación Ciudadana recordó que esa misma medida también fue anunciada por el ex gobernante Leonel Fernández, pero que no se cumplió, por lo que el organismo no partidista se mantendrá vigilante para que se cumpla dicho plan de austeridad. Bueno, lo que ha habido es mucho disgusto con el tema del gas natural, porque se promovió como una salida para enfrentar a los combustibles fósiles, pero aparentemente tiene muchas, pero muchas trabas que vencer. Vamos a pasar con Robert. Buenas noches, Robert, para que nos amplíes. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches. Tal como señala, hubo mucha esperanza con la promoción del gas natural, pero los que están vendiendo este combustible se quejan sobre todo por las trabas gubernamentales que le permiten o no le permiten acceder a una gran cantidad y así despachar el combustible a los consumidores. Así iniciamos las económicas en este día. La Asociación Nacional de Distribuidores, Importadores y Talleres de Gas Natural Automotriz piden al presidente Danilo Medina aumentar hasta un 2% la cuota de ese combustible para el sector vehicular a precio del New York Mercantile Exchange. La presidenta del gremio, Fanny Gutiérrez, informó que AES Dominicana importa unos 11 barcos, de los cuales el 99.5% es destinado a la generación eléctrica y el restante 0.5% para el uso de los vehículos. El petróleo intermedio de Texas usado de referencia en el país para establecer los precios de los combustibles abrió hoy con un descenso de 0.35%, es decir, menos 0.34 dólares y se negocia a 95 dólares con 93 centavos por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. La superintendencia de electricidad acreditó 8.5 millones a los clientes de las distribuidoras que sufrieron alteraciones en sus facturas en julio pasado. Las acreditaciones fueron el resultado de las investigaciones realizadas por técnicos del Departamento de Protección al Consumidor, Protecom, de la superintendencia a recibir las quejas de los clientes de Ede Sur, Ede Norte y Ede Este. La distribuidora Ede Este es la que más debe acreditar a sus abonados, con 4,8 millones, mientras que Ede Sur le corresponde devolver la suma de 2,9 millones y la empresa Ede Norte deberá acreditar 726,674. Hablando del sector eléctrico, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha estado informando a través de las redes sociales a los dominicanos que la cantidad de circuitos que están fuera de servicio es producto de labores preventivas y en muchos casos de cortocircuitos que se han producido por los efectos del paso de la tormenta Isaac por el territorio nacional. Es toda la información que yo tengo para los amigos televidentes. Regreso contigo, Elaine, le deseo buen fin de semana a todos. Igualmente para ti, pero donde no se va la luz en el Palacio, porque con la finalidad precisamente de evitar cualquier eventualidad o cualquier incidente, la seguridad del Palacio Nacional dispuso proteger su infraestructura de la Casa de Gobierno por los efectos que puedan presentarse en el país por el paso de la tormenta. En la recepción de la Casa de Gobierno se colocaron planchas de playwood para proteger de los vientos al cristal o lo que se pueda presentar en tanto que los módulos de la entrada y salida se colocaron protección a los cristales. Asimismo, frente al Palacio Nacional, en el edificio que aloja la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, también se están protegiendo la estructura. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero antes tenemos al choco de los deportes aquí para que nos dé el avance deportivo. Buenas noches. Buenas noches, Elaine. El dominicano Adrian Beltré continúa su tórrido bateo y está terminando la semana a todo vapor. Los detalles luego de la pausa.